A un día de que concluya el periodo de desarme de las autodefensas y entran en funciones los llamados grupos de fuerza rural estatal, se han registrado 6.442 armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Con una amplia variedad de sorpresas pensadas para las reinas del hogar, la Expoferia Michoacán 2014 celebrará el 10 de mayo en donde las madres de familia ingresarán a partir de la una de la tarde cuando se abran las taquillas totalmente gratis a las instalaciones del nuevo recinto ferial. Moenia regresó a Michoacán con toda la energía de su manto estelar para hacer vibrar a sus seguidores que se dieron cita en el Teatro del Pueblo de la Expoferia 2014 ante sus fieles fans, así como las nuevas generaciones que han escuchado sus más grandes éxitos como Ni tú ni nadie, Déjame entrar, No dices más, en qué momento y mejor ya no, entre otras. Con el objetivo de actualizar el dato jurídico del sector forestal en Morelia, se realiza el Foro Regional de Consulta para el Fortalecimiento del Marco Jurídico Forestal de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. En la presentación oficial del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2014, se informó que queda abierto el periodo de registro hasta el 11 de julio del año en curso. Este galardón representa la distinción más importante que el Gobierno del Estado de Michoacán otorga cada año a las y los jóvenes que se destaquen en los diferentes ámbitos. La Secretaría de los Jóvenes invita a participar a todos los jóvenes en el primer concurso estatal de oratoria y debate público 2014, que se desarrollará los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Morelia. Este viernes el centro de baja presión se localiza al sur de la costa del estado y ya no presenta potencial de desarrollo ciclónico, sin embargo mantiene nublado sobre los estados del sur y el centro de México. En su desplazamiento se prevé potencial de lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero.